Muchísimas gracias. En esta ocasión nos encontramos en la calle Salcedo, esquina Libertad, a escasos metros del mercado municipal, donde se pueden observar desde el día de ayer que está completamente abarrotado de personas por este azueto navideño. El tránsito fluyendo más de lo acostumbrado a esta hora del día, en esta avenida Libertad se ha visto un gran flujo de personas. Señores, hace un rato estábamos hablando de cómo se prepara el puerco asado, de cuál es el procedimiento a seguir para llevar y convertirlo a este plato tan delicioso. Y ahora estamos acá en la avenida Libertad, esquina Salcedo, donde se está vendiendo ya el puerco asado, ya listo para llevar a la mesa. Caballero, ¿su nombre? Junior, por favor. Junior. Junior, ¿qué precio tiene el puerco asado? Tenemos el puerco a 200 pesos. ¿A 200 pesos? A 200 la librería, a 2 y medio, también se lo acotejamos aquí a los clientes. ¿Y el año pasado, cómo estaba? Estaba a 2 y medio. ¿No hay tiempo a 2 y medio que lo estamos dando? Sí, mejor que sea de Acapulco, dígalo. No hay puerco. Y una pregunta, ¿las vendas ya a esta hora del día? Ya está aumentando, está aumentando, sí. Está aumentando, sí. Y, por ejemplo, ¿cuántos cerdos están preparados para venderlo? ¿Cuántos traen? Tenemos 12 aquí. 12 cerdos. ¿La hernia no le ha otorgado el permiso para vender en la calle? Sí, la patente, que pone una patente aquí también, para uno venir a venderlo aquí. ¿Cuántos de qué se va a pagar? 1.500 de patente. 1.500 para vender el... Sí, porque hay que sacar un permiso ahora. Bien, señores, repetimos. Aquí estamos conversando con Junior, que me está dando un poquito. Gracias. Repetimos, estamos en la calle Salcedo, esquina Libertad, donde ya las personas han venido a comprar su puerco asado delicioso, sabroso. Créanme que aquí es que lo voy a comprar con este que me quedo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. De mañana.